En esta oportunidad nos encontramos con la presencia de una persona que ha tenido una gran influencia en la cultura de la ciudad de Sastre. Él mismo es Olindo Estrada, exdirector de la banda municipal. Ya que su trayectoria ha sido extensa, su nombre lo lleva a uno de los salones más importantes de nuestra sala de cultura. En fin, para obtener una información más completa, realizaremos una entrevista. ¿Qué fue lo que lo atrapó de la música? Lo que me atrapó de la música, yo fui una persona que siempre me gustó la música desde chiquito. Tenía 5 o 6 años, ya cuando yo empecé a ir a la escuela ya tarareaba la marcha de bandera, ya tarareaba el hino nacional, ya todo. Por eso, la música en mí nació conmigo. ¿Cuántos años fue el director de la banda municipal? Vamos a ver, con la primera, pues yo formé dos bandas acá. La primera tuve, a ver, y del sesenta y no, del sesenta y cuatro, si bien digo, al sesenta y cuatro, son diez años. La primera. La primera. Y ahora, en total, son veintiocho años, la segunda, digamos, de la segunda nomás, veintiocho años. Sí, oh, qué lindo. ¿De qué manera lo apoyó su familia? De todo sentido. De cuando yo era joven, bueno, siempre mi padre y mi madre me apoyaban, más mi madre que mi padre me apoyaban, para comprarme los instrumentos, todas esas cosas. Yo aprendí prácticamente solo, no fui a ningún conservatorio, nada, tenía, me compraron, había un hombre aquí que tocaba el bandoneón y entonces me dijo, vení, yo te voy a enseñar la escala, la escala es, lo reví, pasó en el bandoneón y bueno, yo con eso, con eso me rebusqué para todos los instrumentos, pues, y yo toco el bandoneón. Entonces, con eso, yo compré unos métodos, porque ven el método para bandoneón, el método para acordeón, el método para sacro, el método para clarinete, para trompeta, para todos los instrumentos. Entonces, en base al método, yo me guiaba por el método. Lo que decía el método, lo hacía cumplir, nada más. Vos sabés que, por ejemplo, en el bandoneón tiene, la tecla te dice el método, el método es un profesor que vos tenés, así, es cierto. Dice, tal tecla se toca con este dedo, bueno, con el índice, tal tecla se toca con, tal nota se hace con el dedo mayor, o con el miñique, todas esas cosas. ¿Cómo comenzó su carrera? Jugando. La banda, la primera banda que yo hice, la hice jugando. Porque yo estaba trabajando, me estaba pintando en el colegio de San Francisco, así. Entonces, venía el cumpleaños, los 60 años del colegio, fue en el año 64. Entonces, la madre superiora me dice, dice, usted está acá, anda con la música, yo compro unos tambores, dice, allá en Buenos Aires, nos anima, nos anima a enseñar a los chicos para marchar, para el desfile. Y yo, así, así, pero remotamente, la cosa es que, yo sabía que en la policía había instrumentos viejos. Le digo, madre, ¿por qué no habla con el jefe de policía? ¿Quién le dice que no le presta algunos instrumentos de viento que hay ahí? Yo sé que hay instrumentos de viento y los podemos arreglar un poco y los podemos tocar. Y me quedo mirando, así, como sorprendida. Le digo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ujo, te estoy hablando de los últimos días de julio y la fiesta del recuento de octubre. La cuestión es que el 2 de agosto, yo empecé con los chicos, con todos los instrumentos, ahí, en el colegio mismo. Los chicos, yo ya tenía una base de los chicos porque la profesora de música, que era lo más ahí blanco, me dijo, mira, estos chicos tienen todos muy buen oído. Yo sabía, los conocía por el oído. Entonces, ahí, yo aproveché a hablarlo enseguida y todo conforme. No, iban a la casa, salían a las 5 y media, pero no se iban a la casa a tomar la merienda, esas cosas. No, no, se quedaban ahí conmigo, de las 5 y media hasta las 6 y media. Pero digo, el primer día se van. Después, yo les voy a hacer un papel, una constancia, por el colegio, porque ustedes se van a quedar una hora más, pero por el motivo este. Sí. Bueno, y así, con dos meses, yo les enseñé por cifras, no por un cifra. Por cifras, poniéndole, por ejemplo, sobre la tecla que tienen que tocar el número 1, 2 y 3. Entonces, tocaba el número 1, que tenía mucho ahí, estaban los cervezos, el Mario, el Juventus, y todo eso, tenía un oído. Entonces, claro, ahí me resultó fácil a mí. Entonces, eso sería por cifras. Bueno, y entonces, pues sé que la primera presentación, a los dos meses, y fue el 4 de octubre la fiesta, así que saca la cuenta. Agosto el 2, a septiembre un mes, al 2 de octubre, dos meses, y el 4 fue la cosa. Así que empezaron a tocar, eran 12 chicos. Y bueno, y de ahí, entonces, seguí, seguí yo, seguí trabajando y seguí en la escuela. Y fui ampliando un poco el repertorio, así todo. Después dije, no, pero, esto vamos a tener que hacerlo distinto. Y voy a empezar a hacer algo en música. Entonces, le poníamos, le poníamos, le empecé a escribir las notas, ¿no es cierto? Escribía las notas, siempre con el número arriba. Pero ellos leían la nota y miraban el número. Y así se fue haciendo, hasta el 68, hasta marzo del 68, o sea, 4 años. Pero chicos, antes no eran mixtos el colegio. El colegio era, los varones, es decir, hasta sexto grado, séptimo, lo que era. Después, en secundario no eran mixtos. Era todo chica, ¿no? Entonces pasaron todos ya al Verdi. Entonces en el Verdi, claro, tenían la banda allá. Y yo había empezado otra bandita ahí. Otra bandita chiquito que llegaron a tocar. En la fiesta del fin de curso, llegaron a tocar un tema. Y la chana, la chana, se ve eso, la farmacéutica era bastonera. Cuando tienen oportunidad de hablar a ella, le pregunté a él, le van a decir. Bueno, entonces, claro, se armó medio como un... Claro, yo estaba trabajando continuamente ahí, vivía 7, 8 meses trabajando ahí. Y entonces, no, cuando me hablaron de la Verdi, no, porque yo tengo ese compromiso, yo estoy haciendo otra bandita, es para que no se iban determinados estos chicos. Eh, pero cómo... Se armó un descontento, digamos así, entre los colegios, ¿verdad? Y entonces, la banda se iba a perder. Como se perdió, realmente, no se perdió, pero pasó el raspadín ahí, no va a servir. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, había una cooperadora policial acá. Como los instrumentos estaban, era de la cooperadora policial. Entonces, decidieron, los dos colegios, agruparse, para hacer, es decir, todos los chicos que querían aprender, mandarlos a la escritura. Y entonces yo empecé a trabajar ahí. Yo hacía ahí, le daba clases de las 5 y media de la tarde hasta las 10 de la noche. Pero ya estaba con música, estaba bien, porque a mí ya me había nombrado después como director, porque primero era todo firmado, ¿viste? Yo estaba en el colegio, no, nunca quise cobrar un peso, porque yo estaba trabajando en el colegio, en una hora que yo paría con los chicos, que esa hora a mí me valía mucho en el sentido de que, ¿cómo se...? Práctica. La práctica no, y después, ¿cómo se despabila uno? En una hora, en una hora con los chicos, hasta todo el día con el pincel, en una hora tener los chicos, es mucho, cambia mucho. Entonces, bueno, pero yo me llegué con gusto, porque en fin, me gustaba, porque... Después, cuando se vino más grande todo, venimos más grandes, los chicos fueron creciendo y todo, y yo veía ya que lo, digamos, lo esencial que yo había hecho era, en el aspecto social, es decir, bueno, los chicos sabían que después cuando venían allá a la jefatura, se empezaban algunos, venían después turnos, ¿no es cierto? El último turno era uno más grande, entonces venían a las diez, hasta las diez yo estaba, vamos a poner, venían de nueve a diez, así, cinco a seis, seis a siete, o ocho a cinco, lo hacían en los turnos. Entonces, yo decía, después pensé yo, decía, después de todo, estoy haciendo una obra que... tiene más, tiene más, el contenido social, digamos que musicalmente, musicalmente, claro, no iban a aprender mucho, porque eran muchos los chicos, llegué a tener veintinueve músicos yo ahí, veintinueve chicos, ¿entendés? Yo solo estaba, entonces, yo digo, en el aspecto social estaba bien, porque saca al chico de la calle, con el chico de allá, viene, estudia, va a su casa, es cierto, es cambio continuo, y para el chico no dejan de ser tampoco, no, una de las cosas que te va sacando del estudio, digamos, de la escuela, porque, viste, que hay chicos que le cuesta un poco la escuela, entonces eso se le ayuda a, digamos, a cambiar un poco, entonces, claro, uno ve que el chico aprende y se entusiasma más que los chicos, así es. ¿Qué se siente que una parte de la sala de cultura de su ciudad lleve su nombre? Mi primer instrumento que yo tuve, mío, 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 digamos, sí, aprendí, después formando yo, después me hablaron, ya había formado una banda acá, yo era chico, tenía 13, 14 años, y fue el trombón que siempre me creé con el trombón, el trombón fijo, no, el trombón a barra, y el trombón fijo yo lo tocaba muy bien, porque el trombón fijo es fácil tocar, porque tiene los pistoles como una trompeta, no es una cosa difícil, entonces, después digo, mirá que me compré un trombón a barra, trombón a barra son los que se usan en las orquestas, no en las bandas, entonces me hice, me compré un trombón a barra, y empecé a estudiar con el trombón a barra, era complicado, porque vos tenés tres pistones, con eso tres dedos haces todo, pero cuando entramos a una barra, no tiene ningún pistón, la cosa es que tirás la barra, así, 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 y vas haciendo toda la escala así, todo con el pulso, tenés que tener un buen pulso, y mucho oído para escuchar la nota que estabas viendo, porque si no, no va a andar. Así que son los dos instrumentos más preferidos para mí. Después con el asunto de los clarinetes, el asunto de trompeta, saxo, bueno, en el trompeta no había ningún problema, porque son todos los instrumentos de bronce, son muy parecidos al trombón, el manejo es exactamente igual, cambian nomás el nombre de la nota que hacen, nada más. Y después el más complicado es el clarinete, tiene mucha llave, y después el saxo alto, por ejemplo, que también tiene mucha llave, y tiene el ceneo en otra, en otra, digamos, tesitura, pero, en fin, una vez que uno tomó la mano a un instrumento de caña, son instrumentos de caña, Y después lo demás sale solo, sale solo. No es una cosa difícil. Muchos chicos se asustan, a veces no quieren ir, aprender a tocar los instrumentos, porque les parece que no van a llegar a hacer nada. tantas cosas, que se pasen tantas cosas, se puede hacer con los chicos. Pero claro, tienen que tener un poco de voluntad. ¿Qué sintió al saber que una banda de su ciudad se heredera a usted? Yo no, otra sorpresa, porque empezaron a tocar allá en el alma fuerte, y se, y claro, sí, porque formamos una orquestita, y dice el Emanuel, y el el otro, y el Emanuel no está, no, el Emanuel, dice, y caña, dice, formamos una orquestita, y dice, ¿por qué no vas allá allá? Vamos a tocar allá, pero la primera noche vamos a tocar allá en el alma fuerte, hace calor esa noche. Y yo, cuando digo, ¿a qué visto? Me senté, pedí una mesa, bueno, me dieron una mesa, y me senté, a mirar, y me pide un programita, y que sea, old Hindus, digo lindo, así, así, digo vos, yo no sabía nada. Viene una chica, se sienta conmigo una mesa, y me dice, ¿qué? y digo, ¿qué pasa? y digo, ¿qué, qué? No, no te dijeron nada, es que no te van a decir tampoco, es una sorpresa, yo te lo voy a decir, pero vos no digas nada, dice, dice, la pusieron nombre, digo, en honor a tu nombre, pusieron un nombre a la orquesta que hicieron él, a todo mundo hicieron él, yo me quedé frío, ¿cómo tocaron esa noche? por Dios, yo digo, le voy a cargar al pibe de basque, fui allá, no a ver a cero, pero a ver, y ese chico, le conté un poco de trabajo, pero después una vez que se encarriló, ¡buah! el chico de basque, ¡buah! una barbaridad, como toca ese chico, aprendió muy bien, entonces, cuando vi que estaban todos tan embarados así, no, ustedes tienen que seguir, y así empezaron, y siguieron, y siguieron, lo que pasa es que no hay, no tienen lugares de actuaciones, no hay, hay pocas actuaciones, es así, ahora va a salir un decreto, un reglamento, digamos, que va a favorecer a los músicos, hay un diputado que presentó, todavía no tiene estado parlamentario, pero presentó un proyecto, para que, todas las confiterías bailables, tiene que haber un número vivo, el número vivo, van a ser los conjuntos de rock, conjuntos de música bailable, conjuntos de, eso es el número vivo que tiene que estar, aparte de la música, por supuesto, a lo mejor hacen una hora de ellos, de música, y chau, terminen esa actuación, entonces ahí van a tener mucho trabajo ellos, porque pueden tocar acá, pueden tocar en otras confiterías, pueden tocar en otros lugares, en la misma noche, y se llega a concretar eso, porque una vez estaba la ley esa, y después, desapareció la ley, porque viste, acá como en el país, decresionamente, es así, uno pone la ley, el otro la saca, porque es así, pero era distinto, porque era, había que cultivar los tres géneros, es decir, a ver qué tal, una orquesta de jazz, por ejemplo, o una orquesta que tiene los chicos, así, o rock, o folclore, y una orquesta típica, el rambo típico, tenía que estar también, entonces vos podías, a la hora de hacer un baile, con un conjunto folclórico, que a lo mejor ha sido, una entrada de baile folclórico, qué sé yo, o música folclórica, nomás candada, chau, y entonces después, tocaba, no estaba, el orquesta que tocaba, tango, baile, etcétera, la música típica, y si llega a salir esa ley, van a trabajar mucho los músicos, porque acá hay muchas compiterías, acá todos los pueblos hay una compitería, y eso está toda la semana, todos los fines de semana, van a poder trabajar, van a poder trabajar mucho, hay que ver si se aprueba, ¿siente que sus alumnos, aprendieron mucho gracias a usted? ¿siente que sus alumnos, aprendieron mucho gracias a usted? Yo pienso que no, mucho, lo primero, puedo decir que, las mujeres que me ayudaban, primeramente, no conocían ningún instrumento, en teoría, y yo, y soltero, sí, pero después no se fueron haciendo, porque yo les enseñaba, primero a ellos, como eran, se hacían las escalas, y entonces, después les enseñábamos a los chicos, porque como decían, así va a estender los toros, pero usted tiene que tener en cuenta una cosa, que nosotros empezamos, el 4 o el 6 de junio, del 84, yo le dije, la banda, para el 12 de octubre del 86, que es el centenario del pueblo, va a estar, sin mirar uno con otro, digo, va a estar, va a haber, yo digo que va a estar, y la primera, y el de R&B que salimos a tocar, todavía, está bien, no se tocaba en un nacional, porque en un nacional era muy difícil, para hacerlo con los chicos, pero todas esas marchas, para marchar, esas cosas, marchas patrióticas, y qué sé yo, que día, el 25 de mayo, del 84, sacá la cuenta vos, del 86, sacá la cuenta, cuando no alcanzó, a dos años, y después, el 9 de julio, se hizo ese desfile, que vinieron, ustedes no habían nacido todavía, el 9 de julio, se hizo ese desfile, que vino la banda, de policía de Santa Fe, y vinieron los soldados, de Santo Tomé, a curar la bandera, entonces desfilaron todos, con la banda de Santa Fe, entonces cuando, cuando terminó todo, claro, los músicos, me vinieron a saludar, todos los muchachos, de la banda, y me vinieron a saludar, y como hiciste, hacer una cosa tan rápida, así, pues sabían, se corría así, a la bolilla, vamos a poner, no hace dos años, que empezó, y bueno, entonces yo tengo, la gran satisfacción esa, que no me fallaron los chicos, eso, eso. ¿Qué aconsejan, a los jóvenes de hoy, que se dedican a la universidad? Le aconsejo a los chicos, que no pierdan la oportunidad, esta oportunidad, no se da en todos los pueblos, acá en Saste, fue muy especial por eso, porque acá, Saste siempre tuvo bandas, porque yo toqué en bandas, tenía 14 años, así que siempre hubo bandas, y antes que yo, ya había otros chicos, también que tocaron, que después vinieron grandes, por supuesto, pero me refiero, que tienen la oportunidad, para aprender a tocar un instrumento, puede ser bajo, puede ser guitarra, puede ser trompeta, saxo, clarinete, trombón, cualquier instrumento, que no despreche, digamos, desperdice esa oportunidad, porque, a mí hay buenos vecinos, que tienen que tomar, de forma de una banda, porque yo no voy a salir de acá, pero ahora, no, por la edad que tengo, voy a tener 85 años, voy a salir de acá, pero me refiero, es lo que, no puede ser, que estén tan, los chicos de hoy, no sean tan apáticos, en la música, no tienen que ser así, tienen que, es una cosa, la música se lleva adentro, y es eso, y otra cosa no hay, que va a ser, así es.